¡Suscríbete al canal! Ay que riquito es dos mujeres tener, si una te hace sufrir, otra te da de comer ¿Será verdad o será mentira? Será mi destino, uno de bañoso, será mi destino, uno de bañoso Mujer que me pruebas, dice que es a prozón Mujer que me pruebas, dice que es a prozón Para elegir el sonido y mezclas Hernán Bermejo Otra vez bien Ay que riquito es dos mujeres tener Ay que riquito es dos mujeres tener Queda complacida, nunca me olvidará Queda complacida, nunca me olvidará Vivo a cuyo soy yo, dos mujeres tener Vivo a cuyo soy yo, dos mujeres tener Para una mujer que se me fue, y nunca volvió Ahora soy feliz, con mis dos amores Si adelante chicanito, con fuerza Para un amigo de verdad Patricio Reco Hay que riquito es dos mujeres tener Hay que riquito es dos mujeres tener Si una te hace sufrir, otra te da de comer Si una te hace sufrir, otra te da de comer No sufras amorcito, si tú ya no me quieres Solo dime Será mi destino, uno de mañoso Será mi destino, uno de mañoso Mujer que me pruebas, dice que es a prozón Mujer que me pruebas, dice que es a prozón Sabrosito chicanito, siempre adelante Ay que riquito es dos mujeres tener Que da complacidad, nunca me olvidarás Que da complacidad, nunca me olvidarás Vivo a cuyo soy yo, dos mujeres tener Vivo a cuyo soy yo, dos mujeres tener Para mis amigos taxistas, bolqueteros, buseros, camioneteros Que da complacidad, nunca me olvidarás Que da complacidad, nunca me olvidarás Ay que riquito es dos mujeres tener Ay que riquito es dos mujeres tener Una canción de verdad Que siempre te canta chicanito A los medios de comunicación Gracias Ecuador Gracias Ecuador Gracias mi gente Cuando empiezo a cuyo soy yo, dos mujeres tener Cuando empiezo en olvidarme, nunca me digas adiós Cuando empiezo en olvidarme, nunca me digas adiós Anda me temo a bailar, no te vestimos bien Anda me temo a bailar, no te vestimos bien Ahora vamos a bailar Todo el mundo con las palmas de arriba Que suene, que suene, que suene, que suene Vamos a bailar con gusto, con alegría, eso Uy, 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 uy ¿Y qué es lo que pasa aquí? Ah, que vos, su majestad, el arma En este día de alegría bailaré En este día de alegría bailaré Con mi comadre y mi compadre gustaré Con mi comadre y compadre gustaré A chi mamita, comadre, comadre A chi mamita, comadre, comadre A chi na y chico, compadre, comadre A chi na y chico, compadre, comadre En este día de alegría bailaré En este día de alegría bailaré Con mi comadre y compadre, con mi comadre y compadre, comadre, comadre Sigue, 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 sigue Y para que lo sientan con amor Estas son luciosas de la cumbre de Ecuador Las manos Y las blancas Desde Guaraquil, para toda la costa Tierra y oriente de mi linda calor Sigue, sigue, sigue bailando Brinca, brinca, brinca Chumito Chumito, chumadito, chumadito ya llegó Chumito, chumadito, chumadito ya llegó Y con todos sus amigos hay que en mí que la pasó Y con todos sus amigos hay que en mí que la pasó Como todos a bailar